Apenas... Más saponadas, amigo. A la que no... ¡Vale, vale, es la... ...ñan de Capilla, tu chavo! ¡A la que me trajo, a tu sitio! ¡Me llamo, Raco! ¡Ana! ¡Se mandó, Aco! ¡Abe ese chavo! ¡Ese es la primera comunión! Sí, es la primera comunión. ¿Tienes no ves el chavo, pero...? ¡Nan, Antoña Garza, te ojo, a la tarde! ¡Este es el que hay que ir para... ¡Esto es el que hay que ir para... ¡Nero ya olí! ¡Apañan de esa! Ape, bendito me, ayer y ayer, ¡Ah, no! cinco kilómetros pero es importante santo cada día y santo si señor por ejemplo ese marcante tu padre evangelio santo santo el santo de los choferes de los choferes de los choferes San Fernando el santo de la fruta sandía el santo de las plantas de las plantas de los choferes de los choferes de los choferes de los choferes el santo de los tembius de las comidas de las comidas no puede ser oí 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 sanduí oí 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 el santo de los embustidos el santo de los zapateros el santo de los asesinos el salveje sanguinario el santo de los apellidos el santo de los apellidos por ejemplo el santo de las sueras el santo de las sueras el santo de los apellidos el santo de los apellidos el santo de los apellidos